¿Qué es el diagnóstico y tratamiento para la litiesis urinaria? ¿Sabías que la litiesis urinaria es el tercer padecimiento más frecuente del aparato urinario a nivel mundial? La estadística nos dice que el 90% de las ocasiones en que el cálculo se encuentra en el ureter, éste se expulsará dentro de las primeras tres semanas. Pero, ¿qué sucede si no es así? ¿Cuáles alternativas o tratamientos existen para la litiesis urinaria? ¿Qué tal? Soy el Dr. José Luis Salazar de Hoyos y en este video vamos a hablar del tratamiento y diagnóstico de los cálculos urinarios. Estas pequeñas piedras en el riñón o en la vía urinaria que causan molestia y dolor. Primero que nada, ¿cómo se diagnostica la litiesis urinaria? Recordarás los síntomas que vimos en el otro video, que de hecho te dejo en la esquina superior derecha, llamado síntomas de litiesis urinaria, por si te interesa. Lo primero y más recomendable en caso de presentarlos es acudir al urólogo. Después de que el urólogo realice la historia clínica de exploración física, puede pedirte estudios como análisis de orina y estudios de imagen, a decir, ecografía, radiografía o un TAC. Esto es muy importante para así confirmar la presencia de cálculos. Una vez confirmada, será necesario determinar el tamaño, posición y probable daño que haya hecho en las vías urinarias. Ahora, hablando del tratamiento. Es probable que dentro de las primeras 3 o 4 semanas, él o los cálculos sean expulsados de forma espontánea o con apoyo de las siguientes recomendaciones. Tomar agua abundante, tomar algunos analgésicos, siempre con receta médica por un especialista, tomar medicamento conocido como alfa bloqueador, que relaje el ureter y permite con mayor facilidad la expulsión del cálculo. Si necesitas una consulta, recuerda que en la descripción del video te dejamos un link con la información para que agendes una videoconsulta conmigo o con un urólogo de nuestro equipo. A través de nuestra videoconsulta, te daremos tu receta electrónica para que así puedas conseguir el medicamento recetado por tu urólogo. Si la expulsión no se realiza en 3 semanas, si los cálculos son de mayor tamaño o si los síntomas son incapacitantes, la intervención quirúrgica será necesaria. Para el tratamiento de la litiesis urinaria, se realizan procedimientos como Tratamiento endológico Por medio de una vía endoscópica, a través de las vías urinarias, se extraen los cálculos. Tratamiento percutáneo Por medio de una punción en la pared abdominal lateral, se realiza un túnel por el que se accede al riñón y se pulverice directamente los cálculos. Pitotrisia aftacorpórea Es un tratamiento en el que se utiliza hondas de choque para pulverizar los cálculos. Actualmente se usa muy poco. O la cirugía abierta Existen condiciones especiales en algunos pacientes que ameritan la extracción de los cálculos con un abordaje convencional. Recuerda que estos tratamientos o alternativas son determinados por un especialista con base en los síntomas y los estudios. Como siempre informamos, la recomendación ideal es siempre acudir con un especialista, en este caso el urólogo. Nosotros con mucho gusto te podemos atender físicamente aquí en nuestras instalaciones en Monterrey. O si no estás cerca, con mucho gusto te podemos atender vía una consulta virtual mediante Zoom o WhatsApp, así como lo hacemos con muchos de nuestros pacientes que están fuera de México. Tenemos más de 20 años de experiencia atendiendo pacientes de diferentes partes del mundo. Después de tu videoconsulta, te podemos dar una receta electrónica para que así puedas comprar el medicamento que requieras. Si así lo deseas, ingresa en nuestra página web, donde puedes encontrar una forma directa de agendar una cita con nuestros expertos urólogos. Acércate con nosotros. Estamos listos para asesorarte en todas tus dudas y atenderte con tus síntomas. En el Centro de Urología Avanzada del Noreste, Juan Hospital, estamos certificados por el Consejo de Salubridad General. Así que estás en las mejores manos. Muchas gracias. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.